Y se resolvió de que un recupero de gasto se siga pagando como se venía pagando, o sea, año a año, que se complete el año. ¿Esto a qué viene? De que se rumoreaba, de como hay un cambio de gobierno, que se quería cortar antes y pagarse antes. No, nosotros los trabajadores decidimos que no, que se pague como corresponde, por un lado. ¿Por qué? Porque de esta forma podríamos, muchas obras sociales se van a poner al día. Y queremos aclarar acá que todavía está debiendo un millón cien el OCEP. Bueno, que queremos que es la obra social que más adeuda, bueno, que se abone, que abone lo adeudado. Caso contrario, vamos a tener que ir a visitar a los distintos directores de las obras sociales para que abonen las prestaciones que se hicieron en el hospital. De ahí se presentó un reglamento que fue aprobado, y este reglamento tiene que ver con el presentismo, con el compromiso de la gente con el hospital. Y la producción. Eso es en sí lo que fue el tema de la nota y la asamblea. Otra de las preguntas en este caso, Traverso, es respecto al conflicto de lo precarizado. ¿Cómo sigo hoy en día? Bueno, estamos confeccionando las listas para entregarle a las futuras autoridades. Queremos aclarar en este tema que no queremos ningún precarizado más en salud. Creo que ningún sector tendría que haber. Hay un tema en cuestión, que es el tema plan C. Nosotros consideramos que son precarizados porque no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio. Bueno, vamos a luchar para que esta gente entre a planta como corresponde. Y bueno, de ahí viene para el futuro otro tema con respecto a la punta laboral, que hay que tratarlo. Como son las empresas de limpieza, las empresas de seguridad. Son empresas que cobran, los trabajadores cobran dos mangos, para decirlo de una forma vulgar y simple. No cobran 800 pesos, no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio. Bueno, creo que son empresas terciarizadas que tendrían que pasar a hacer trabajadores de planta.